Este es el anuario de la ciudad de Dolores, un repaso mes a mes de las actividades y lugares que más se destacaron en este año 2022. Y entre tanto y tanto, llegamos al mes número 11, mes de noviembre. Si algo quedó claro en noviembre, es que a los doloreños nos gusta mucho el asado y el buen vino. El sábado 11 de noviembre, en Sociedad del Camoatí, en un entorno fantástico a la vera de nuestro río, se celebró el primer festival regional de parrillas y vinos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! También en noviembre, la Asociación Agropecuaria de Dolores inaugura la segunda cosecha de trigo. En un campo lindero a la Escuela Agraria de la Concordia, con la visita del Presidente de la República, quedó claro que la producción triguera en Dolores es compromiso de todos. ¡Suscríbete! 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 Aquí va el afectuoso saludo de comerciantes y amigos a toda la comunidad de Dolores. El municipio de Dolores brinda en estas fiestas junto a toda la comunidad, deseando un 2023 cargado de cosas positivas, amor, trabajo y salud. ¡Felicidades! Boutique de Campo Maril le desea a clientes y amigos que cada uno de sus sueños y proyectos para el próximo año sean concretados. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023! Que en estas fiestas se hagan realidad todos los anhelos y proyectos soñados es el deseo de Martín Sande y todos los cabildantes de Soriano. Supermercado Cadol le desea a clientes y amigos momentos de paz, amor y comunión familiar en estas fiestas. ¡Felicidades, pueblo de Loreño! ¡Lo mejor está por venir! Heredil Julio Guastavino saluda al pueblo de Loreño deseándole paz y prosperidad en estas tradicionales fiestas. Que en estas fiestas se ilumine tu hogar, renazca la magia, la paz y la alegría. Son los deseos de Automotora López y compañía. Que el amor sea el ingrediente principal en esta Navidad y Año Nuevo que comienza. Brindamos con ustedes familias doloreñas, higueritas, panadería, confitería y fábrica de pastas frescas. Las fiestas son motivo de encuentro familiar, donde debe reinar la paz, la solidaridad y el amor más fraternal. Sentimientos que debemos mantener siempre, pues nos colman de felicidad. ¡Feliz Navidad y Bienvenido 2023! Les desea fetiche, calzados de diseño, 100% cuero. En este Año Nuevo seguiremos preparados con entusiasmo para asumir con responsabilidad los desafíos que nos esperan. Dufur Comodities saluda a clientes y amigos deseando un 2023 productivo y repleto de alegrías. En estas fiestas, Carrasquera Neumáticos desea saludar a las familias doloreñas y reconocer vuestro apoyo y preferencia. ¡Felicidades! Que el 2023 nos encuentre unidos, trabajando de manera solidaria y con las energías puestas en nuevos proyectos. Son los deseos de Frutería Modelo. No hay momento más adecuado para agradecer a clientes y amigos que las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. Les desea paz y prosperidad. Rama repuestos. El escribano Carlos Gadea Mari aprovecha la oportunidad para hacer llegar a cada hogar doloreño los mayores deseos de paz, amistad, prosperidad y solidaridad. ¡Felices fiestas! En familia y rodeados de amor, es como deseamos que pases estas fiestas, teniendo siempre presente que el año venidero será de éxito y proyectos realizados. ¡Felicidades! Les desea MAFRE, Oficina Dolores. El diputado Martín Melassi desea a la familia doloreña ese encuentro de paz y felicidad, momento ideal para el transcurso de las tradicionales fiestas, junto a los mejores deseos para el Año Nuevo. La familia de Farmacia Asensio desea lo mejor para estas fiestas, manteniendo la cercanía con familias, clientes y amigos. Que la paz y la armonía celebrada en Navidad esté presente cada día de tu vida en el próximo Año Nuevo. ¡Felicidades! Les desea el Edil Andrés Centurión. Un Año Nuevo, una nueva hoja en blanco, para escribir tus sueños, proyectos y correr detrás de ellos. Plaza de Carnes, la paciencia, les desea a clientes y amigos, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Luz del Alba García quiere agradecer en estas fiestas a toda la comunidad de Dolores, que tanto hace para que día a día tengamos una ciudad mejor. ¡Felices fiestas! Y arriba, pueblo de Dolores. Taller Rubín saluda a clientes y amigos con los mejores y más sinceros deseos de amor y prosperidad en estas tradicionales fiestas. El estudio notarial contable de Lamea Ruiz Cruz aprovecha esta gran oportunidad para saludar y festejar con las familias doloreñas envueltos en los mejores deseos de prosperidad. A soñar, el 2023 se acerca, junto a una nueva oportunidad de crecer. Cuando suenen las 12 campanadas, cierra los ojos con fuerza, piensa en positivo, pon tu mejor energía, esboza tu mejor sonrisa. A esa hora, haré lo mismo, nuestro deseo, que el tuyo se haga realidad. Karina Gastán, terapeuta reikista. Provitodo Maige quiere saludar a clientes, amigos y comunidad en estas tradicionales fiestas. Valora lo que tienes, supérate y lucha por tus sueños. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! La vida nos ha regalado un año más y celebramos poder seguir contando con vos. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Felices fiestas, les desea Marcelo Martínez, Asesor de Seguros. Gracias.